La vida eterna es conocerte más Me sumerjo en tu realidad Eres el gran yo soy, incomparable Dios Mi oxígeno y mi primer amor Tú eres mi deseo eterno Nada me apasiona más que tú Tú eres mi deseo eterno Nada me apasiona más que tú Tu palabra es más dulce que la miel Tu amor es mejor que el vino Tú eres mucho más de todo lo que provee Tu presencia será siempre mi placer Tú eres mi deseo eterno Nada me apasiona más que tú Tú eres mi deseo eterno Nada me apasiona más que tú Porque tú eres mi deseo eterno Nada me apasiona más que tú Tú eres mi deseo eterno Nada me apasiona más que tú Tú eres mi deseo eterno 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 Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Que tu poder defienda hoy. Venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Que tu poder defienda hoy. Venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad. Como en el cielo. Como en el cielo. Jesús. 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 Jesús.